Fuerza 2-3, rolando a este, Fuerza 3, durante las horas centrales del día. Dentro de la mar, revisada en Marejadilla, visibilidad regular a buena. Aguas corteas de Valencia, viento de componente norte, Fuerza 2-3, alreciendo a este, nordeste, Fuerza 3, durante las horas centrales del día. Dentro de la mar, Marejadilla, visibilidad regular a buena. Aguas corteas de Alicante, viento norte y nordeste, Fuerza 3-3, alreciendo por la mañana a Fuerza 4. Llamenando al final de la tarde a Fuerza 3. Estaba la mar, Marejadilla, temporalmente manejada. Aquí Valencia Azcáfrico, final de formación meteorológica. El próximo boletín será transmitido en dos horas. Valencia Azcáfrico, motín de escucha, en los canales 16 y 10. Valencia Azcáfrico, fin. Buenas tardes, cambio. Salmamento Marítimo Valencia, Salmamento Marítimo Valencia, Sasemar 101, Sasemar 101, a ver si me recibes, canal 10, cambio. Sí, fuerte y claro. Buenas tardes, Sasemar 101, adelante. Buenas tardes, Felipe. Mira, toma nota. Calzos 1750, despegue el 18-00, repito. Calzos 1750, despegue el 18-00, cambio. Muy bien, recibido. Con la verdad, Billy, buen vuelo, hasta la vuelta. De acuerdo, buena guardia, hasta la vuelta, vuelvo al 16. ¡Gracias!